Casi hemos llegado Vale Hay otro Nunca hay otro Siempre estos carteles Ah, ya Lo vi justo antes del brote ¿En serio? ¿La destripa completamente al final? Nadie va a ser destripado Es una estúpida peli de adolescentes ¿Quién te trajo para verlo? No lo sé Estemos bien atentos, ¿vale? De acuerdo Su hija Ah, por aquí Por el callejón Ah, es ese puto camión No pasa nada, agacha la cabeza ¿Tienes 25 latas de bacon? Bueno, 24 Me acabo de terminar una ¿Cómo tienes 24 latas de bacon? Ha faltado muy poco Al otro día nos la encontramos Ruben y yo Se partió justo por la mitad ¿Y se dio rollo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah, por qué Me despide un poco Sí, claro Me lo pensé Dios Dios Hola, ahora ¿Por dónde? Pero ya ¿Cuándo? 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Mierda! Estamos bien. Le está dando una paliza. Esto es supervivencia. Nos cogieron desprevenidos. No pasa nada. Solo tu hija y tú. Le prometí a alguien que cuidaría de ella. Sí. Ya se nota. Oh, es aquí. Espera. ¿Cuál es? Solo llevamos lo necesario. Eso es. Venga, vamos. Ojo, eh. Ojo, eh. ¿Lo estás viendo? ¿Está lejos el sitio? Quédate con... Estamos cerca. Quédate con esto, eh. Mira... Mira... Mira, Eli. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Tú, tú. Eh, niño, quita el coño. ¡Venga, sal de tu escondite! Oh, me lo has muerto que te he metido en tu escopetazo, hijo de puta. Lo logramos. No está mal, viejo. A mí no me lo han devuelto. Tal cual. Maravilloso. Me encanta la escopeta de este juego. Por esta puerta. ¿Y tú crees que es seguro estar tan cerca de ellos? Soy el único con llave, tío. ¿De dónde la has sacado? Maté a uno. Ya no la echará de menos. Entrad todos. Está ahí detrás. Dime, ¿cuántos años tienes? ¿Yo? Catorce. ¿Cuántos tienes? Ah, los mismos. Ah, tienes catorce, ¿eh? Está casi. Muy bien. Claro. Aquí estamos. Bienvenidos a mi oficina. ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Unos días. Encontramos algo de comida. Ven. Arándanos. Encontramos un montón. ¿Tú quieres? No. Eh, tío, tranqui. Estamos a salvo. ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad. ¿Y? Mira. Mira esto. Mira a esos hijos de puta. Se congregan ahí abajo todos los días, vigilando el puto puente. Cuando cae la noche, se quedan unos pocos. Tras el ocaso, es el momento. Cuando no queden muchos, nos vamos en silencio. Podría funcionar. Funcionará. Funcionará fijo. Vaya. Vale, ¿listas? ¡Ay! ¿Te ha dolido? Hace tiempo que no veía sonreír así al chico. A ella no parece preocuparle esto. ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste. Vamos a unirnos a ellos. Sí. ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas. Sí, tal vez tengan un motivo. Así que no sabes dónde están, pero lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos. Te diré algo. ¿Y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? Calma. También buscamos a los luciérnagas. Estamos aquí. Esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras. Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana. Si tú y tu cría queréis uniros, lo haremos esta noche. Será mejor que descansemos. Dice que es hora de irnos. Va a ser todo muy rápido, ¿vale? Así que pase lo que pase, siempre juntos. Juntos. Siempre juntos. Entendido. Bien, bien. Bueno. ¿Listos? Sí. Vale. Venga, no os separéis, ¿vale? ¿Lo habías intentado antes? Pues sí. Me tranquiliza. Tranquilo, abuelo. Solo espero que sepas el camino. Y yo sin munición de pistola. Maravilloso. Por aquí. Para ocho balas, prefiero quedarme con las seis de escopeta. No te den más prisa, ¿eh? No vaya a ser que... Oh, oh, oh. Vale. Acabemos con ellos en silencio. Bueno, yo te sigo. Vale. ¿Cómo vas? Calentándome como puedo. ¿Qué se ve por ahí? Hemos derribado a algunos infectados, pero ni rastro de esos. Yo no gasto una puta dada en estos, ¿eh? Vale. Listo. Así que vamos adelante. ¡Mierda! 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 ¡Cúbreme! ¡Hostia! ¿Dónde te has metido? Miremos la calle. Y tú, mira por el pasillo. Hay un tipo ahí arriba, junto a la luz. Los veo. ¡Aquí está! ¡Para que esto! ¡Para que esto! ¡Era! ¡Para que esto! ¡Para que esto! ¡Toma! Mira por el pasillo. ¡Allá! 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 ¡Eh! ¡Rodeando! ¿Qué? ¿Qué? Bueno, si tú te enfrentas... ¡Allá! ¡Allá! Esto es como el seguro, ¿sabes? Lanzar un molotov para mí es como... ¿Qué tienes, cabrón? ¡Sí! ¿Qué? Dame el molotov. Vamos a topárnoslo con calma. Tranquil, ¿vale? ¡Y tú, gilipollas! ¿Sí? ¡Jejeje! Genial. Lo logramos. ¡Ah, vale! Que ese era el de ahí, que ha bajado. Henry, ayúdame. Bien. ¿Listo? Corre. ¡Alto, alto, alto! ¡Eh! ¡Están por aquí! ¡Mierda! ¡Oh, no! Diana. Venga, vamos allá. Yo quiero tener esa pistola. Que mata de... de dos tiros. Está valiosa. ¡Vamos a ver! Yo... ¡Yo la quiero! La me ha matado de tres. ¡Vamos bien! ¡Sam, vámonos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Avisé! ¡Venga! 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 ¡Están bloqueados! ¡Nelly! ¡Ya tengo! ¡Vamos a subirlo! ¡Vamos! ¡Vamos a tirarla! Lo siento. ¡Nos vamos! ¿Qué? ¡No! ¿Qué mierda es esta? ¡Eh! ¡Ahora! ¡Joder, Henry! No nos separamos. ¡Qué mona! ¡Joel, venga! ¡No! ¡No! ¡Lo que han dicho! ¡Por el otro lado! ¡Joder! 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 ¡Saltala el cuello! ¡Joder! El ladrillo Falta uno ¿Vas a meterte con la niña, hijo de Pooh? Vale Sí, está muy bien No está mal, ¿eh? Ha estado bien Si no fuese que ahora vamos a tener al tío este aquí enfrente Porque se nota poco por la cristalera Vamos por debajo Y ahora corre por tu puta, hijo ¡He dicho que corras! ¿Cuántas balas quedan? ¡Nos van a matar! ¿Qué más podemos hacer? Saltemos No, está muy alto y no sabes nada Yo te subo, corre al otro lado ¡Oh, mierda! ¡Manténme a flote! ¡Eli! ¡No disputas! ¡Eli! Ahora no te queda otra ¡Vamos! ¡Hanry! 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 ¡Está despierto! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? Es bueno. No pasa nada. Sam es el que os vio, ¿sabes? Habíais tragado bastante agua. ¿A ti qué coño te pasa? ¡Henry! ¡Atrás! Está cabreado, pero no va a hacer nada. ¿Estás seguro de eso? ¡Para! ¡Joel! Nos abandonó a nuestra suerte. No. Teníais posibilidades. Y lo hicisteis. Pero volver significaba ponerlo en peligro. ¡Atrás! Si fuera al contrario, ¿habríais vuelto a por nosotros? Te he salvado. A mí también. Nos habríamos ahogado. No pasa nada. Estoy bien. Bueno, que conste que me alegro de volver a veros. La torre de radio está al lado de este barranco. Vale, el lugar estará repleto de suministros. Te alegrarás de no haberme matado. Eh, vamos a registrar esta zona. A ver qué encontramos. Ha sido intenso. ¿Estás bien? Sí. Vamos a buscar esa torre de radio. Eh, tal vez podamos encontrar algo en ese barco. ¡Manten los ojos abiertos! Lo sé, beso. Uy, perdón.